Hoy voy a hablarte de los youtubers que te vieron crecer Desde el perro que comió papel hasta trolinó con su vinagre Si me preguntas a mí, de los compas aprendí Que el diamante es por lo que vale la pena derretirse Cayendo en la lava, explotando con un creeper Con valor todas nuestras hazañas serán posibles